Miren las piedritas flaquitas Tienes como de gimnasta Porque tienes patas flaquitas Y tenes muy ancho esto Si, viste como de gimnasta Si, como de gimnasta De bailarina De bailarina De gimnasta Se esta filmando Se esta filmando Ah, pensé que estaba sacando el juego Pero con las campanas no se escucha los días Y bueno, es una amiga de profesores a partir de atrás Que no son tan grandes Pero uno siempre... Perdón, tienes que hacer de corresponsal de Buenos Aires En Ripoll, va Antes de ser corresponsal voy a dejar este mensaje Nunca es tarde Sobre Ripoll Lo que tengo que decir es que Todavía mucho... No sé, no No sé Todo, todo muy catalán Católico Está lleno de bullets En los dos lados Muchos bullets Nada, acá no Ah, bueno eso, muchos bullets Aquí estamos frente al... A Monastí De... ¿De dónde? De Ripoll Ripolli, Ripolli Monastí de Ripolli Cuidado que estoy lesionada Ay, perdón Estoy lesionada Es que... Al sol Meditación al sol Sí, sí, sí Ah, bueno, mirá, mirá, miren ¡Cray!